Deja de tapar el sol Entiende que entre tú y yo se terminó Entiende lo de una vez mi amor Tú quisiste iniciar el juego de la inestabilidad Por eso aceptarlo, contigo ya se acabó Te decidiste marchar y hoy quieres regresar Ya te conozco, eso no va a pasar En mi corazón ya no hay lugar para los dos Deja ya de molestar con tu línea favorita De que ya vas a cambiar conmigo No, eso no va, no, no Me lo vas aceptando ya Que aquí tú no vas a estar Superarlo Contigo ya se acabó Te decidiste marchar y hoy quieres regresar Ya te conozco, eso no va a pasar En mi corazón ya no hay lugar para los dos Oh, 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 oh Deja de tapar el sol Entiende que entre tú y yo Se terminó Entiéndelo de una vez, mi amor Te decidiste marchar Y hoy quieres regresar Ya te conozco Eso no va a pasar En mi corazón Ya no hay lugar para los dos Ya no hay lugar para los dos Ya no hay lugar para los dos